los acordes de este círculo es porque estamos en la tonalidad de do mayor sería do el primer traste segunda cuerda segundo traste cuarta cuerda tercer traste quinta cuerda el próximo acorde la menor primer traste segunda cuerda segundo traste es la tercera cuerda perdón tercera cuerda y cuarta cuerda próximo acorde sería re menor el primer traste primera cuerda segundo traste tercera cuerda y tercer traste segunda cuerda el próximo acorde es el sol séptimo o séptima el sería el primer primer primera cuerda primer traste segundo traste quinta cuerda tercer traste sexta cuerda y en este círculo salen muchas canciones que por ejemplo el reloj que sería reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez páginas blancas fue mi corazón donde escribimos una página de amor ven 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 dulce bien ven a darme los besos de amor ven a darme los besos de amor ven a darme los besos de amor Bueno, si te aprendes esto Hay muchas canciones que puedes tocar Y bueno, espero que Que este Esta pequeña Enseñanza te sirva Y si hay alguna Algo con que pueda ayudarte Deja tu comentario abajo Y yo con mucho gusto Hago lo posible para Hacer lo posible para ayudarte Y comparte este canal Con alguien Dale un like y suscríbete Y con eso me apoyas mucho Para seguir haciendo videos Gracias